Hola niños, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando de nuestro superhéroe? Bueno, nuestro superhéroe ya llegó y lo alabaron con palmas. Ya fue a la casa de unos amigos y allá le lavaron el pelo, le lavaron los pies con el pelo, ¿se acuerdan? Y después, al otro día, fue al templo, a la iglesia, y allá se dio cuenta que la gente estaba siguiendo dioses falsos, que estaba comerciando en la iglesia, que estaban buscando de la caída a él mismo como superhéroe, y no creían que él fuera el hijo de Dios. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Que él se retiró y se fue para el monte de los olivos, por allá donde están las aceitunas, ¿se acuerdan? Bueno, pues hoy Jesús se fue para Bosnia, Bosnia también en Jerusalén, y se alejó, y no habló con nadie. Eso es una prueba de fe grandísima que solo un superhéroe puede hacer. Ustedes intenten no hablar en todo un día, y van a ver lo difícil que es. Pues Jesús no habló ni un solo segundo, ni una palabra, y se alejó de todo el mundo, y se fue a reflexionar y a pensar en lo que venía. Porque lo que viene para Jesús es una cosa muy grande, pero todavía no les voy a contar. Es una sorpresa, se los contaré después. Hoy, mientras tanto, mientras él se alejaba y respiraba por allá, y hablaba con Dios en su corazón y en su mente, ¿adivinen qué? Pues como todo superhéroe, hay villanos. Y los villanos de esta historia aparecen hoy. ¿Se acuerdan que Judas, en el almuerzo, o en la comida, donde le lavaron los pies con el pelo a Jesús, se quejó y dijo que por qué iban a gastarse ese perfume en los pies, que eso daba mucho dinero y que él se lo podía embolsillar? Bueno, pues este mismo Judas es uno de nuestros villanos en la historia. Judas quería vender a Jesús, y por venderlo no me refiero como, vendo arepas, vendo arepas, vendo mazamorra, vendo mazamorra, o el peto, peto. No, 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 venderlo me refiero a que lo quería entregar, quería defraudarlo. Bueno, él, siendo uno de los superamigos de nuestro superhéroe, pues él debía ser de los más cercanos, de los más creyentes, de los más juiciosos, pero no, imagínense que Judas fue y le dijo a la gente que le quería hacer daño al superhéroe, que él les iba a mostrar dónde estaba para que lo pudieran apresionar y llevar a la cárcel y ser juzgado por el hombre. Imagínense que él iba a hacer eso, y adivinen qué, ¡por monedas! ¡Qué tristeza! Entonces, hoy es importante porque mientras Jesús pensaba y analizaba por allá en Bosnia, en silencio, él pensaba en los pecados que los villanos podían cometer, no sólo el venderlo por dinero, sino luego todas las personas que supuestamente creían en él, cómo lo iban a juzgar y lo iban a criticar y se iban a burlar de él. Y no sólo pensó en esos villanos, sino en todos nosotros, como seres humanos, que a veces hacemos cosas mal hechas, como por ejemplo, hablamos de los demás, decimos mentiras, no hacemos caso, gritamos, decimos que hicimos las tareas y no las hemos hecho, decimos que no lavamos los dientes y no los hemos lavado. Todas esas cosas nos hacen a veces un poquito villanos, y Dios se quedó pensando en eso. Jesús, nuestro superhéroe, hablando con Dios, y él decidió que no importa cuánta maldad haya en el hombre, hay que perdonar, y para perdonar, él tenía que hacer un sacrificio muy grande. Un sacrificio es cuando uno, por ejemplo, se va a comer el chocolate, está muy rico, ay, yo lo quiero, yo lo quiero, pero uno ve al lado a la hermanita y uno dice, bueno, yo te lo doy porque yo sé que tú quieres. Ese es un sacrificio, pero eso es pequeño. Al lado de lo que hizo Jesús por nosotros, porque es que él es un superhéroe, mega guau. Pero yo no les voy a contar lo que hizo, sino que ese día se quedó pensando qué podía hacer para ayudarnos como seres humanos, para que dejáramos de ser un poquito villanos o muy villanos y nos volviéramos mejores, y que Dios nos perdonara. Y con Dios, ese día, tomaron una decisión. Y pronto les contaré cuál fue. Así que por ahora, hasta luego, y eso fue nuestro miércoles de Semana Santa de nuestro superhéroe Jesús. ¡Chao!